Grupo Maravilla La cumbia llegó La cumbia está aquí Sonitero La cumbia está aquí Cómpralo La cumbia ya llegó La cumbia ya llegó La cumbia ya está aquí Sonitero Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta con Nico Eeeh Vamos Canta con Nico Eeeh Canta con Nico Eeeh Vamos Canta con Nico Eeeh Saltando, saltando, saltando La cumbia llegó, la cumbia llegó La cumbia está aquí La cumbia está aquí Gózalo La cumbia ya llegó La cumbia ya está aquí La cumbia ya está aquí Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, qué sabrosura Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, qué sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta conmigo Eh, 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 eh Vamos, canta conmigo Eh, 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 eh Canta conmigo Eh, 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 eh Vamos, canta conmigo Eh, 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 eh Sigue la cumbia, ¿cómo no? Viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Bienvenido ¡Gracias!